La gran ciudad me trata como una mina, como un dormido, como un dormido, así es. La gran ciudad me trata como un dormido, como un dormido, así es. La gran ciudad me trata como un dormido, así es. La gran ciudad me trata como un dormido, así es. La gran ciudad me trata como un dormido, así es. La gran ciudad me trata como un dormido, así es. La gran ciudad me trata como un dormido, así es. La gran ciudad me trata como un dormido, así es.